hoy hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo hoy traigo aquí a mi gran amiga lucia y vamos a hacer un challenge en directo tengo que decir que este vídeo es muy especial porque aquí tengo otra camarita en directo donde hay ahora 74 personas conectadas viendo este challenge, hemos empezado con 22, parece que sea un programa en directo el challenge que vamos a hacer se llama pintando ballenas mixer up challenge o mix up challenge o como se llame en inglés consiste en que cada uno pues tenemos dos balls o boles y en uno tenemos partes de la cara y en el otro tenemos como se llama pues cosas de maquillaje los míos son más funkys azul y estrellas pues si la cosa es que por ejemplo pues cojo parte de la cara y me toca moflete objeto de estos pues pintar labios como me tengo que pintar el colorete con pintar labios exactamente vamos a girar la pantallita esta para no vernos en miniatura pero bueno les debes un poco de miradas a ellos que están miraditas en directo empezamos la cara el rostro mofletes con perdona hola que zorra con rimel la cara con rimel lucia te de mucha suerte venga va dame el rimel enserio tío si venga va dime si pinta esto bien lucia te voy a gastar el da igual da igual mejor solo con ver este momento me compro otro lobo llevas corriendo de aquí a comprarte otro esto huele muy mal huele también así todo más más venga siguiente me toca labios párpados sombra sombra párpados sombra en serio ya que se lo he dicho antes de empezar he dicho ya veas como te toca todo perfecto no es trampa mira y que te he dicho te vas a separar me has dicho que vas a separar te vas a separar espera que te da un pincelito con el dedo con el dedo es más funky a ver voy a salir de aquí divina esto pinta esto pinta que si pinta diu casi res ya a ver tu lucia es que tu vas como todos los días por tu casa o sea que yo flipo tú más 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 venga seguimos es que sí es que tú estás normal y es que flipen párpados base no al revés bueno da igual base ahora lo que pasa bueno vale yo párpados con bueno venga me ha salido mal me ha salido mal sí yo con eyeliner hola el qué el párpado con eyeliner bueno hay gente que se lo hace venga va lady gaga en nicho flor y voy a hacerme aquí qué tal que o más 106 ya 106 participantes gracias no 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 que no están diciendo por aquí pero mi anillo me decías a campos 106 106 participantes lo más petaca ya estoy bien tus pestañas no están pintadas que mira no me puedo poner más yo te pongo hombre esto sí trae trae imperfecciones ojeras lo mismo a ver quién tiene suerte porque seguro que le toca tan ojeras de este y a mí me toca pintar labios perdona pestañas que esto no va ahora que te ha tocado ahora ahora una vaca todo el corrector corrector lo que pasa es que lucía su base normal la base su base normal es negra del congo o sea ella se maquilla negra como si fuese baltasar la mía blanca la mía si yo me pongo tapa ojeras es blanco porque soy muy blanco pues yo me pongo el blanco y tú eso es venga la mía del congo triangulito ya no tengo ojeras no sabes que parece cuando te hacen una foto en plan con photoshop de cómo serás dentro de unos años que envejeces así pareces que iluminación te has puesto no tiene perfecciones están a modo granitos y cosas pero no tenemos yo tengo no tenemos un cutis de jaja pestañas cara rastro esta ya no 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 yo no pinta labios tú también pero es tu cara entera hola juradme vago en serio yo pinta labios pero pestañas como he pintado se me van a quedar super pegadas tíos se me van a quedar super pegadas entonces vale ahora es momento de que le pregunta a la gente que Morado, rojo o negro Fran, lee lo que la gente va a escribir ahora Gente del directo Hay tres tipos de pintarabios Morado moderna, rojo putón o negro sorority A ver la gente que es lo que prefieren Buah, rojo putón Rojo putón, lo más Lo primero, muy bien, vale Es como me lo esparzo al ver Pestañas, pestañas tío Ahora si está bien, te lo esparces para que sea más tomate todo La tomatina Lucía, te has pintado las ojeras Quedan blancas, igual, igual Tiene que ser muy real ¿Tú salías así a la calle? Yo a mi vida Bueno si, yo era la selección española, quizás para apoyar a España No, pero que decís, si este fuese el color tuyo Irías así a que no, a que te lo esparcirías un poco Pues venga Con mi pincel de esparcir Bueno que te la vas a cargar Pero luego me lo lavo en casa Lucía, ayúdame Hola Ladra Que si o no, pinta Si me salgo un poco no pasa nada Porque es el rollo que se lleva ahora Albert es la única persona del mundo Que ha conseguido que salga en una foto o en un video Sin maquillar, y peor, así Aquí más drag, te has ido mucho en la derecha Aquí tienes que darle más Tengo que darle más, ¿no? Tienes que darle un poco aquí para que no se quede careta Careta no, careta no nos gusta Labios Cejas Ah, yo quiero base para las cejas Como Lady Gaga Base Hola, en serio, eyeliner de los labios Pues ya sé como Lady Gaga por this way Sin cejas de estas Venga va, empezamos Nos ponemos una gotita de base en el dedo Y nos las partimos por la ceja Estoy indignadísima Hola, pero si es lo más, si Paris hace eso Seguro que te está viendo Kevin Y el Paraclimax hace eso Kevin 2016 Este maquillaje es San Diego Vea, ya falta poco para acabar Ya queda el último solo Mofletes Cejas Para acabar, mofletes Esto de aquí Colorete Hola, con colorete Hola, pero por qué eres así, no entiendo Esto es un karma que se está haciendo los fans Pues sí Hombre, ya era hora Es ahí rezando con la vela Colorete Venga, dame colorete Sí, sí, sí Sí, claro Te lo juro ¿Colorete en barra? Sí, por supuesto Atención a Lucía que tiene colorete en barra Jamás he visto esto ¿Y los polvos qué? Ya no se llevan No se llevan nada No se llevan nada No se llevan nada No se llevan nada ¿Así, Lucía? Pero donde está el muflete Tal vez te está pintando la barra Y el hueso C Siempre hay que hacerlo en C En C Para que te vayas Hombre Hombre, así, así Esto pinta mucho No me siento que pinta mucho Me estoy intoxicando la cara, eh ¿La C? ¿Se ve? Está la... A ver qué guapa Oye... Pues no está... A ver... Lucía no está mal En verdad es como... Un disfraz de diablo Sí Vale, tú eres... ¿Qué soy? Una drag Total, te vas a ver... Oh... Tu diente poderío Vamos a vernos Antes de que me vea Tú... Te enamorarías de mí así Si me veas por la calle Y no me conoces Yo te miraría Y dirías, qué personalidad Sí A ver... Hola... Hola, qué feo Oh... Hola, tía, que soy una drag Tío, qué verbo Pensaba que me ha estado viendo todos Lady Gaga Hola Con razón Te estás viendo tú Siempre tan colorida Pero esto... Es que esto no son colores Bueno, sí, son colores Wow... Uy... Que parece que me ha dado la insolación Parece que me he ido a... Al sol tres horas No me queda mal Que guay Me ha encantado Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Y nada más que decir, Lucía Que estoy muy contenta de... Que la podéis seguir por sus redes sociales Por Instagram Sí Y... Y me hago muchas fotos a diario Yo soy... Muy fiel a mis fans también Como tú Y a mí también podéis seguirme por mis redes sociales Y creo que ya está... Mua Uy Estoy pensando que Comparado con esto Todos los días me maquillo muy poco Esa es la conclusión a la que llega Lucía Es verdad Qué fuerte Ahora todo el mundo... Es que vas muy maquillada siempre Hola, no sé qué del Congo Y no Y no 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 CC por Antarctica Films Argentina